Nosotros los vecinos nos decidimos a salir a la calle a protestar por el problema de la comida, porque cada dos meses, cada tres meses cuando nos llega la bolsa, sin leche, hay niños desnutridos, enfermos, bastantes personas que están en cama y necesitan su leche, siempre nos traen una bolsa que pasa sobre los 11 mil bolívares. Revisen ese precio porque ahora la última bolsa que nos ofrecieron la semana pasada cuesta 16 mil bolívares. Y supuestamente en la comercializadora, que es la que nos surte a nosotros, la bolsa cuesta 15 mil 500, incluido el transporte. Entonces yo no entiendo cómo nos van a cobrar siempre en exceso. Cantidades de veces estamos denunciando a esas personas que manejan, tienen el control de la comida en la comunidad y nunca hacen nada, siempre están los mismos. Mentira y más mentira, puros engaños. Ya estamos cansados de eso. Aproximadamente 200 familias, más los chanchullos que hay de personas que vienen y compran aquí, que no viven en la comunidad, ¿me entiendes? Y nosotros sabemos todo eso. 15 bolsas adicionales y no sabemos para dónde van. Sí, el Consejo Comunal es nuevo y tampoco le oyen, tampoco hace nada. Y hay denuncias, hay informes, informes. Y nadie hace nada.